bienvenidos a mi canal youtube empieza un viaje espectacular algo que nadie sabía pero bueno estamos ahora mismo con la caravana en el puerto de ibiza que vamos a ir hacia adenia en el rápido siempre nos pide el tormentón que no veis que tormenta cayó esta noche y vamos a ir a valencia en valencia nos juntamos con juanma que es el que hacíamos la maratón ultra pirineo pero antes nos vamos a ir a grecia al espartatlón con juanma a acompañar a ivan penalva que va a romper la carrera sigue prestar atención porque va a ser espectacular llevamos todo y muy motivadas me dio más y su padre a todos aquí y y y y y y y y como habéis podido ver está cayendo la mundial el barco habrá que decir que no se ha movido mucho pero bueno ya me han puesto problemas con los billetes baleares siempre saca una nueva de verdad pero bueno no voy a entrar en ese tema hemos llegado hace media horita adenia cayendo la mundial siguen de la mundial no veo nada así que aquí despacito a 80 90 por hora me de 120 y nada en una horita estamos ya en la que era que vamos de culo porque se supone que voy a llegar a las 3 siempre fuerza 120 y no voy a esa velocidad ya anáquera a ver a juanma y a las 3 y cuarto habría que salir de casa en juanma para estar ya a las 4 menos 10 o por ahí en barcelona que vamos a marcelona en la estación de trenes que nos vamos ya a barcelona hoy hacemos noche allí para mañana ya ir a atenas que locura que agobio chicos sin comer de las 7 de la mañana esta gente ya me está haciendo afinar tío dieta somalí ya estamos en el centro de valencia que vamos a coger el tren hacia barcelona ahora nos juntamos ahora con Iván y de corriendo tío 15 minutos sale ya el tren bueno seguimos ¿eh? seguimos pues nada nos hemos equivocado de estación así que al otro lado ya hemos llegado al hostel que da mucho miedo y ahora vamos a ir al líder a comprar la cena ya son las 9 de la noche y a ver que compramos gracias mira ensalada y todo ¿eh? como nos cuidamos que hacer por no pagar una bolsa de 15 céntimos a ver Juanma y este de aquí se te quedan los dedos pegados esto hace... y en microondas tiene que dar miedo por dentro escucha ¿cómo se llama esto? chico pesadilla en la carrera pesadilla en el hostal pesadilla en la carrera madre tela ahora los que esos son muy bonitos ¿eh? miedo pesadilla en la carrera pues ya estamos en la habitación con la cena madre mía a 9 minutos el kilómetro pues ¿eh? no bueno hoy de la noche vamos a tratar un poquito a un Juanma para bajar la cena y luego ya cenadita ensalada y una ducha que hemos que pagar un euro por la toalla y mañana a las cinco y pico nos vamos ya en taxi al aeropuerto para Atenas vámonos en la de de. explorando parques por la noche un martes y la a a a Hay que decir que la temperatura no es mala, se está bien eh, para correr incluso perfecto. Comparado con Ibiza, mira no somos los únicos, a ruida, petal y segmento. Ya Mederita corriendo, pero vamos, estos son los directos que hay en... corriendo por ciudad, que te tienes que ir parando. Pero bueno eh, no nos hemos perdido que no es poco. Esto lo que pasa es que trabaja un mogollón excéntrico. Claro. Bueno pues aquí ya nos vamos a dormir, que mañana despertamos pronto. Dejamos aquí a Juanma, entrenado con el compes.